De las camionetas más conservadas, únicas y más especiales que he visto en mis últimos años. De esto no se ve todos los días. Es algo que se los quería compartir y orgulloso que salga en este canal. Mis amigos, ¿cómo están? Su amigo es el servidor. Soy Gabriel Arechia, cazadores de clásicos. Con el gusto de siempre saludarlos. La voz de los clásicos. La voz de la nostalgia que por medio de este canal que somos todos nosotros. Les hago llegar hasta sus ojos cosas. Como siempre les digo, mis cazadores que se cocinan aparte. Mis cazadores, mis cazadoras. Su amigo y servidor. Una vez reportándose y compartiendo algo especial. Puro postre, pura miel, puro manjar. Que es para mis ojos y para sus ojos. Espero que sea también lo mismo. Esta hermosísima Ford Ranger. Esta es la F-100 equipamiento Lariat. El santo grial de las pick-ups. 1979. Así es. 1979. Ford Ranger. Equipamiento Lariat. La última y la más bonita. Y sobre todo, la más equipada. Y de las más conservadas que he visto en mis últimos años. Conservado. Recuerden amigos. Restaurado las veces que quieras. Original solamente una vez en la vida. Ah, cazador. ¿A poco está original esa camioneta? Así es, mis cazadores. Tiene solamente 20 mil millas. Su pintura original. De punta a punta. De lado a lado. Cabo a rabo. Toda, pero toda su pintura original. Está aquí en Guadalajara. Va llegando del norte. Y está a su disposición. El precio no me lo han pasado aún. Pero creo que una camioneta de estas debe de valer muy buena lana. Pintura original, como siempre les digo. Miren. El original ya está un poquito ahí. No, no un poquito. Muy desgastado. Pero es que vamos tomando una cosa en cuenta. Estamos en el 2024. 1979. Son 45 años. 45 años. Y todavía color oscuro. El color negro es el color más delicado que hay. Y que haya subsistido. Esta es una sobreviviente. Que haya... Se haya defendido contra el tiempo. 45 años. No es cosa fácil. ¿Tú qué harías cazador? ¿Tú qué harías cazadora? ¿Tú qué harías mi entusiasta? Mi apasionado. ¿Le pintarías el cofre? ¿O dejarías que se conservara original? Y no perdiera su originalidad. Vean ustedes el color del aluminio. Las condiciones en las que está. Aquí nos vamos a deleitar. ¿Tienes prisa? Haz lo que tengas que hacer. Haz tu mandado. Haz tus pendientes. Y regresa más tarde. Yo te recomiendo que esto lo veas con calma. Sentado en... En el lugar más cómodo que te puedas encontrar. Con tu botana. Y todo el tiempo para que puedas analizar esto junto conmigo a detalle. La pintura es la original. ¡Guau! Vean la edición Lariat que venía en los Estados Unidos. Fíjense cómo cerraban con broche de oro. Los rines es parte del equipamiento original Lariat. Las molduras, vean qué bonitas todas sus molduras. Y vean sobre todo los... Cómo pasa por abajo. Porque antes te vendían el equipamiento Lariat... Digo, no Lariat. Ranger. Aquí en México, que eran solamente estas. Eran pocas las que les ponían en la parte de abajo. Quédense poquito. Miren, les doy un poquito de cómo está el interior para que vean de lo que estamos hablando. En cuanto a abrir la puerta, sale un olor muy especial. ¿Saben cuál es? El olor a nuevo. Y que en 45 años se quedó impregnado en este ejemplar. Miren, como esta es americana, la calavera es grande. Pero vean. Vean el color. Todos los aluminios. Vean el estado. Esto es increíble. Mis ojos se están deleitando, como les digo. Espero que también los suyos. Nunca se le ha tocado un tornillo. Siempre se conservó. Esta es una caneta muy conservada. Fíjense, algo muy interesante. Vean el estado del cromo original. Y sobre todo, cómo tiene sus tapas estas para la luz de la matrícula, placa. Vean la llanta original de refacción en su lugar y sin rodar. Está muy conservada. No la han detallado. Solamente le dio una buena lavada y una encerada. Vean esta lámina que completa. Parece que la acaban de armar toda. Como les comento, mis cazadores, para ser color oscuro y estar en estas condiciones, creo que es algo especial. 20 mil millas. Es un bajo kilometraje. Una caneta que siempre se conservó en sombra. Siempre guardada. Vean este cromo de este empaque. Las cañuelas. Los botaguas de aquí de las puertas. El espejo así pequeño porque era la versión de lujo. Miren como aquí también se le ve ya un poquito cansada la pintura. Está cansada de 45 años. Y sobre todo de ser color oscuro. Pero es la original y eso es el mérito. Por eso es porque siempre les comento en mis videos restaurados. Como sea. Pero encontrar la original no es fácil. Los cepillos de los limpiaparabrisas. Miren. Aluminio muy bonito. Aquí está. Vehículo importado legalmente en la República Mexicana. Aquí está. Mira. Por el SAT. La UANA. México. Todo. Se pagó derechos. Está. Vean también el cromo del empaque del parabrisas. Equipamiento. Lariat. Vamos a sacarla tantito a la luz. Como dicen. Sácala para pastorearla. Para verla. Miren las puertas. Qué completas. Vean este detalle. Las maderas impecables. La parte de aquí. El plástico. Vean esto. Ahorita van a ver. De lo que estoy hablando. Vean la cazuelita aquí. Esta es una cazuelita. ¿Se acuerdan? Miren. En Estados Unidos venían en plástico. Aquí en México. Y las hacían en. Pues en fierro. Aluminio. Vean sus puertas. Miren. Vean la alfombra. Nuevecito. Le voy a quitar solamente un centímetro. Para que vean de lo que estoy hablando. Así. Esto nunca se removió en tantos años. El asiento original. Vean. Vean las costuras de aquí. Vean los chapetones. Vean qué bonitos. Venían tapizados. El plástico. Esto. El intermedio. Y esta tela. Que es imposible encontrarla. En la actualidad. Fíjense cómo tiene así capitonado. Vamos a ver la parte de atrás. El cielo se le manchó un poquito. No sé por qué razón. Pero. Está muy completo. Con sus chapetones. El lujo total. Si a mí me dan una del año. Y me dan esta. Híjole. Yo creo que. Es que las de agencia. Las consigues en donde sea. Hombre. Teniendo dinero. Como dijo alguien. Arrendadas. Estás fiadas. Como sea. Pero una de estas. No la encuentras ni de contado. Vamos a prender ese motor. Vean. 20 mil millas. Aquí. Qué bonito es el color negro por fuera. La combinación así. En este color rojo por dentro. Y miren. Pura laminita. Pura laminita. For volante ajustable. Estéreo. AM FM. De agencia. Aire acondicionado. El máximo lujo. Control de velocidad. Como venían. Y miren. Todos sus botones. Muy completos. Sobre todo el de Ford. Ni siquiera está chimuelo. No le falta nada. No desgastado. El claxon. Original. Un llavazo. Ahí está. Qué chula. El ruidito original. Ahorita lo vamos a ver por abajo también. Este video va a quedar muy larguito. Porque tiene muchos detalles. Y es que apreciar esta camioneta. Tiene muchos detalles. Que verán. Pero con calma. Uy. Aquí fumaban mucho. Nuevo. Ahí está su encendedor. Vean las perillas del radio. El cromo. Las ventilas del aire acondicionado. Vean todos los cromos. Todos los marcos cromados. Vean estas calcomanías de aquí. Vean qué nuevo está esto. Me estoy dando una deleitada. Pero de aquellas. Esto. Esto. Es algo que hasta me quita el aliento. Aquí baja. Aquí. Movías aquí. Miren. El volante era ajustable. Me falta una mano. Aquí así. Ahora sí. Miren. La puse aquí para que vean cómo le brilla la alfombra. Vean un poquito. Un poquito nada más. Me atrevo. Pero vale la pena. Ahí. Vean cómo brilla. Los estribos. Todo. Los pedales. No son cambiados. No he restaurado. Esto es único. Vamos viendo la parte de aquí. Ahí se cayó una tapita. Ahorita la levantamos. No pasa nada. Vean el cinturón. De seguridad. Aquí está el concesionario. El porta placas del concesionario Ford. Donde fue vendida. Vean las paredes de aquí. Miren. Es tierra. Es un poquito de polvo. Vean que no visita la lámina. Vean que no gusta esto. La alfombra está la parte de atrás. Vean cómo le brillan las molduras. Con el rayo del sol. El anonizado del aluminio de la parrilla. Los cuartos. Las tapas. Estas molduras que solamente las de Estados Unidos tenían. Los topes como nuevos. Es plástico. Y no tienen una sola marca. Comunícate al 33-180-32409. 33-180-32409. Vamos investigando juntos el precio de esta camioneta. Para mí es una caneta que va a andar arriba. Y no se me vayan a sorprender. Pero a lo que yo he escuchado y he estado viendo. En este lugar. Es una caneta que no la van a dar por menos. Abajo de un millón de pesos. Es una caneta original. Vean el color rojo de los interiores. Para que más o menos nos demos una idea. Vean cómo está aquí. La textura del descansabrazo. Las tapas parecen nuevas. Ni siquiera. Miren este botón. Aquí para la bolsa de mapas. Aquí ya no le quiero remover. Quitando esto. Y la alfombra está nueva. Veamos la parte de abajo. A veces hago las cosas. Me gana la emoción. Siempre lo hago con mucho respeto. Son vehículos ajenos. Y me tengo que poner las pilas. Y tratarlos con mucho cuidado. Pero me gana la emoción por compartirles cosas. Y a lo mejor por eso. Oye, pues por qué le tocas. Por qué le cierras. Por qué le mueves. Pero todos con autorización de los dueños. Y saben que todo lo hago. Con respeto. Me puedo quedar viendo esta camioneta por horas. Horas. Ahorita la voy a encender. Quiero que la escuchen andar. Es más, de una vez. Vean los bastones de los pedales. Ni siquiera están despintados. Este plástico. ¿Cuántas veces lo habías visto? Fíjense cómo viene engrapado. Para sostener la alfombra original. Ambos lados. Allá también. ¿Qué les parece donde están los fusibles? Mira. Están echando un ojo por abajo. Nuevo. 1979. Ranger. La Ariad. La más bonita. La tapicería es hermosa. Así cortita, charra. Bonito ejemplar. Para hacer color negro. Es difícil. El motor no está lavado. Por ahí se le escucha una fuga en el empaque del escape. El flange. Como le llaman. Pero vean esta. Qué nuevas las cabezas. El motor. Ojalá me inviten cuando la detallen. Me imagino que trae. No se alcanza a apreciar aquí. Pero por el tipo de camioneta y por lo que es. Un motor muy ideal. Que es el 351. Que es ideal. El Windsor. El Cleveland. Están las calcimoniales de aire acondicionado. Ahora vamos a verla por la parte de abajo. Que solamente está sucia. Pero completa. Miran los pisos. El escape. Estuvo guardada muchos años. Esta camioneta necesita un detallado. Pero a gritos. Ahorita nada más se le dio una lavada. Una encerada. Miren. Quitaron la acera. A la carrera. Porque iba a llegar el cazador de clásicos a compartirla. Y me dieron la oportunidad. El tablero es hermoso. El color rojo. Es único. La combinación es muy elegante. Color negro por fuera. Con este color. En el interior. Es lo más elegante. Esta camioneta era la de jefe de jefes. Esta era. Para que se den una idea. De mar o almada. Para arriba. Así. Cuando ves las películas del carro rojo. En estas eran las que andaban en estos años. Por las carreteras. Los freeways. En el país vecino. Los freeways. Pero el que trajera una de estas. Aquí en México. Pues era la. La camioneta. Más bonita que podía pisar las calles. En ese momento. Ya en el cromo. Ya en todo. Todo nuevecito. Miren. Nada restaurado. Vean el zarrito. Vean la tornillería. Vean todas las puntas. Todo esto. Aquí nada. La paloma. No. Esto es nuevo. Esto no le han cambiado nada. Esto es único. Esto es especial. Equipamiento. Larial. Gracias que se quedaron hasta esta parte del video. Bueno. El cajón ni siquiera tiene detalles. Gracias que se quedaron hasta esta parte del video. Muy poco esta parte de aquí. Toda una sobreviviente. Muy pocos los detalles. Por aquí le vi ciertos detallitos. Pero mínimos. ¿Dónde la tenían guardada? No sé. Pero tenían guardada un tesoro. Vean la textura de la. Alcanzan a ver. Las jorobas. Las paredes. ¿Dónde la tenían guardada? No sé. Pero tenían guardado. El santo greal. De las camionetas clásicas. La 1979. Caja corta. Con el equipamiento más bonito de su época. El Ariad. Una vez más arriba. Cuídense mucho mis cazadores. Es un placer compartir con ustedes cada día. Esto que nos vamos encontrando por el camino. Para los que son apasionados. Sé. Que valió la pena este video. Hay mucha luz. No se alcanza a apreciar. Como. Se prende. A luz en verde. Sus instrumentos. Las religias. Rejillas. Perdón. Hoy nomás. Aquí se empezó a levantar un poquito. El papel. Pero ves en lo demás. Ahí está su vino. Identificador. Y sobre todo. El cerrado Ford. Como refrigerador. El sonido es. Único. Vean que bonito ejemplar. Mi teléfono. 33-180-32-409. 33-180-32-409. La veo y la veo. Y la vuelvo a ver. Y la reviso. Y me subo y me bajo. Como quisiera tener algo así en mi cochera. Además hay que detallarla. Pero miren. Vean el piso. Vean los pisos. Restaurados. En todos lados. Una camioneta original. Que nunca le han puesto la mano encima. No se ve todos los días. Preciosa. Cortita. Y especial. Aquí estamos a la orden. Una vez más. Para quien no me conoce. O es nuevo en el canal. Mi nombre es Gabriel Arechiga. Estamos en Guadalajara, Jalisco. Somos cazadores de clásicos. El canal. La voz que promociona. Y hace llegar hasta tus ojos. Estos hermosos ejemplares. Saludos a mis amigos. A mis paisanos. Al norte. Todos los mexicanos que andan por allá. Luchando por ese sueño. Espero que todo les esté saliendo como lo merecen. Y como lo han buscado. Nada es fácil. Nada es fácil. Todo es difícil. Y todo lleva un proceso y esfuerzo en este mundo. Pero ya una vez que estamos arriba. No nos bajemos. No se rajen. No. No desistan. Porque el sueño que estás buscando. Tarde o temprano. Se va a realizar. Sueño sería para mí. Ver este en mi cochera todos los días. Así cuando un día que no traiga muchas ganas de trabajar. O salga deprimido. Cuando volteas a ver una cosa tan hermosa. De volada te pones de buenas. Y te motivas. A seguir con la vida. Es que esto no se ve todos los días. Y esto está ideal para salir a dominguear. Cada fin de semana. Bien. Y por la derecha. Como siempre les digo. Estamos a la orden. Esta nomás trae un solo tanque. En Estados Unidos. A veces era común que trajera doble tanque. Esta solamente trae uno. Cajón corto. Con todas sus molduras. Rines Lariat. ¿Qué más les puedo decir? Con esta imagen me despido. Fue un placer haber compartido con ustedes. Hasta luego. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir?